Con excelentes combates en el patinador municipal sigue las emociones en el Campeonato Nacional de Boxeo Categoría Mayores, estilo olímpico que se disputa en esta ciudad. Este miércoles en la noche se disputaron las primeras peleas en la ronda semifinal donde Jair Orozco del César perdió por knockout ante Jason Vargas de Bolívar en los 52 kilogramos. Minutos después Vargas en la esquina azul se vio afectado por los puños del rival por lo que quiso terminar rápidamente la pelea, tanto así que lo mandó a la lona. Minutos antes el César había ganado con Walter Blanco en los 69 kilogramos al derrotar por knockout técnico a Giovanni Barraza del Atlántico. Fuerzas Armadas tuvo una bonita noche tras conocer que varios de sus representantes como José Tordesilla, Javier Rentería, Javier Moreno y Jaro Rodríguez ganaban sus batallas. La emoción fue tanta que los soldados paseaban en hombros a cada ganador como sinónimo de agradecimiento. Gracias por ver el video.